Buenas tardes amigos del Face El día de hoy aquí nos encontramos En la carretera El agua caliente a Margaritas Donde el día de hoy Se va a llevar a cabo la inauguración De aquí Estas bodegas y estos hilos Aquí de El centro de acopio Del Ancargel del campo Aquí compartiendo con ustedes este video Aquí también de la Expo agrícola que se está llevando Aquí vemos estas máquinas A veces conseguimos a los ingenieros Para que nos diga aquí en el video Para que sirve Y para que es cada de estos aparatos Ya que Yo no estoy muy apegado A estos temas El día de hoy ahorita Unos 20 minutitos más Se va a llevar aquí a cabo Esta inauguración Es el centro de acopio Ubicado aquí entre el agua caliente Y Margaritas Aquí se encuentran varias marcas Como Yondir Esos tractores del color azul Hay diferentes tipos de semillas Semilla híbrida de maíz Semilla híbrida de maíz Tecnología que rinde Ahí vemos aquí esta nueva finca Que el día de hoy Se le va a dar ahí El corte al listón Como inauguración Y también aquí está Esta expo agrícola Aquí por un costado Hay vemos que también Aquí hay su báscula Las básculas grandes Para pesar los trailers Aquí los tractores También hay expo de De drones De drones que se usan para Para fumigar Fumigar las parcelas Ahorita para que Esperen aquí en el video Y les vamos a A mostrar un poquito De De todo eso Ahí agradecemos Del Del señor Ingeniero aquí José Curiel Que fue el que nos Extendió la invitación A este Bonito evento Vemos aquí también Esta máquina Con esta Cuchara acá Muy grande Muy alta También aquí Contamos con La presión De ese señor Roberto Ballesteros También Y ahorita ya Está aquí La gente ya Reuniéndose Ya que fueron Sitados a A las 2 de la tarde Para dar inicio A las 3 Dar inicio A las 3 de la tarde Con este Bonito evento Este otro Tractor Muy grande Muy bonito Con esta Maquinaria Acá atrás Añadida Que Es como Para limpieza De los canales O algo así Me hicieron Ahorita El comentario Ahí está La De bienvenida Ahí está El Ancárgel Del Del campo SPR Del RL De CVE Centro de Acopio Y Transformación Del Maíz Vemos que está Llegando aquí Gente de De muchos lugares Inclusive hasta De Yotlan Jalisco Estoy aquí Ya viendo Algunos conocidos Allá Desarrollamos Los mejores Híbridos Lupita Salazar Hazlo Como se llama El lugar Para que vaya Mi esposo Mira Lupita Estamos aquí Entre La carretera Que va de Margaritas Al ranchito Que se llama El agua caliente Aquí estamos Casi pegados Aquí al agua caliente Todavía Alcanza a llegar Se va a dar inicio A las 3 de la tarde Ahorita vamos a ver Aquí una Una vuelta Para que vean Aquí vemos Que aquí Tiene aquí Un Tinaco De este Un Calentador Solar Y también Hay bombas Bombas Que son Para fumigar Bombas de motor Ahí son Para la amiga Herminia Ramírez Que está mirando Ahí en vivo Ahí vemos Aquí Unos Unas Camparas Que tiene Aquí En la Padera Instaladas Corrinadora Jaliciense Plan de Ayala Aquí muestran Donde El programa El programa de apoyo Equipando al campo Donde se regalaron Equipos Para fumigar Y para todos Que se llevan En el campo Aquí También este otro Mejorando la vivienda Calentadores Solares Sinacos Sinacos Sin láminas Calabanizadas Todo es parte De los apoyos Que se llevan Aquí por parte De la Coordinadora Jaliciense El plan De Ayala Ahí donde El amigo José Que nos hizo La currícula La invitación De estar aquí Esos son los Que se encargan Ahí de esto Si nos siguen Invitando Vamos a estar Mostrándole Videos Más Continuamente Para que Todos Puedan Ver Aquí vemos Que ya Hay varias Personas Ya Esperando Aquí El inicio De De la inauguración De esas Instalaciones Para que Se vengan Estamos Aquí Entre Margaritas Y el Agua Caliente Está A puro Pie De De Cartera También Vemos Ahí Los Drones Ahí Vemos Que También Aquí Tienen Los Drones Que Son Para Para Fumigar Las Parcelas Desde Desde El Aria Desde El Aire Perdón Ahorita En un Rato Más Vamos A Juegan Unos Carguitos Ahí Los Drones De Aldo Mares Contra Los Drones Aquí De Breván Semillas Vamos A ver Cual Drones Llega Más Lejos Acá Está La Alona De Rino De Rino Rino Renovando Y Vía De Oro La Agricultura De Nuestro Nuestra Pasión Primera vez que nos invitan a un lugar así como este, es una inauguración, muy a gusto, conociendo cosas nuevas, ahí gracias a la invitación del amigo José Curiel que nos expandió la invitación a estar en esta bonita demostración. Vamos a seguir dando aquí el recorrido, para que todos ustedes vean. Vamos a ver más a ratito, conseguimos aquí unos ingenieros para que nos explique de qué trata cada cosa y todos ustedes puedan verlo. De base en el poder del maíz, el campo es nuestro. Ahorita vamos a cortar este video y ahorita en punto de las 3 de la tarde que se va a dar inicio con esta inauguración, pues nosotros nos vamos ahí en contacto, para que estén ahí al pendiente de nuestro siguiente video. y todos ustedes puedan allí ver y apreciar lo que se va a llevar aquí a cabo. ¡Gracias!